Es un tanque, es un clásico para la top lane Eso es, y un clásico también para Antonio, al menos quizá en otras épocas de su carrera Este Gunplan de hecho fue con el campeón que debutó hace ya mucho, mucho tiempo Un campeón que sabemos que en sus manos puede ser muy peligroso A pesar de que no le veamos últimamente tanto con él Sí, es cierto que Antonio incluso no es que se hubiese quedado anclado Pero siempre es cierto que siempre ha demostrado mucho más jugando tanques Yo creo que ha sido de lo mejorcito al fin y al cabo en España Como top laner, claro Claro, pero si no juegas ni un minuto Ah, y Promisky no cuenta Bueno ¿Le dieron la medalla o no le dieron la medalla? En la Champions si no juegas ni un minuto no cuenta No cuentas Pero tal y como Varetix prometieron que igual la última jornada se la jugaba Sí, yo vi un clip por ahí que igual Werlyb salía Cuidado Hablando de salir, tú dijiste que le podías seguir el ritmo a Werlyb No me acuerdo No lo sé No lo sé, la verdad Veamos por cierto las predicciones de Mao Que todos... Optamos por Jainas De momento... Sí De momento nadie ha acertado ni una Se viene el 0-3 Todos lo sabemos Se viene el 0-3 Habrá que ver, eh También lo que te decía Terrak Tú por ejemplo Los que ganan el Mundial Los suplentes no reciben la skin Si juegan una partida sí Claro Pero tienen que jugar Bueno, tío Pero yo te digo Promisky tiene una medalla Y no juego Bueno ¿Qué prefieres? ¿Una skin o una medalla? Bueno, depende, ¿no? Yo una skin 100% porque te vas a hacer millonario Es verdad Es verdad La medalla que se la quede Y encima Si la pierdes Claro Si la pierdes O te entran a robar ¿Qué pasa? O yo qué sé Se te rompe Eso le pasó a Cuarcy ¿Sí? ¿Que le entran a robar? No, cuando Mad Lions ganó Creo que fue Primavera Les mandaron algo En los meses siguientes la LEC Para conmemorarlo Y se cargó lo que le mandaron La verdad que es una auténtica máquina, ¿no? De hecho Muchas veces suele ser un poco el motor de los equipos Me acuerdo también, ¿no? En ese equipo de Movistar Riders Donde funcionaba muy bien de la mano con Dual, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta Que muchas veces se nos olvida Pero es cierto que yo creo que fue donde Más nos sorprendió a todos porque Bueno, espérate Tenemos acción en la calle central Yizuki que se puede acabar muriendo Tenemos primera sangre Y va a ser para el Barça Y espérate Porque Magslor va a tener que flashear Porque estaba en una liada Venía para apoyar a su compañero Pero Yizuki ha caído Muy, muy temprano Primera sangre de Dominos Que se le ha quedado todo Me gustaría ver una repetición De lo que ha pasado Porque es extraño Tenías visión, de hecho De dónde estaba Hades A ver cuando se le acababa el contrato Se renovó ese mismo año Claro, es que Esa actuación en el Mundial Te permite cenar langos Es la típica de jugador de la NBA De has tenido tu mejor temporada Y te toca renovar Claro, claro Es cuando tu valor está más alto Esa es Sí, sí Es que Bueno A lo mejor hay mucha gente Que no sabe ni de lo que estamos hablando Porque es cierto Que hay mucha gente Que ha entrado recientemente A League of Legends Pero Son aquellos momentos Te lo digo Que cuando hablas del fútbol Y pues Hablan del sextete De la quinta de butragueño Bueno, no sé si La quinta de butragueño Pues si bien O si Ya no me acuerdo Yo creo que Aunque hayan entrado hace poco al LoL Ya todo el mundo conoce a Faker Y si no lo conocen Lo van a conocer Probablemente Bueno, pues Maxlor y compañía Estuvieron a puntito De echaros del Mundial Nada más y nada menos Quinto mapa A un partido Y habría sido la vez Que más rápido se iba De un Mundial de ese equipo Y era un equipo Que nadie confiaba En ellos Como Two Hours Que tienen que gastar aquí El destillo Para acabar subiendo Por si acaso Llegaba la andanada de cañones De Antonio Jugando ahora Muy agresivo También el Barça Se confiaba Quizás el Bulgarón Sabía que conseguía Podía incorporarse No, sí Parece que ya En este momento Se conforma Con asumir control de la zona No quiere forzar demasiado Ha baqueado También Antonio Ya ha mejorado las botas La cosa parece Mellado Que nos vamos a ir Un Heraldo Más bien tranquilo Sí Salvo que a lo mejor Tengamos acción Ahora mismo En la calle central Porque Alvien Quería meter el lenguetazo Por si acaso A des que consigue rotar Y el Heraldo Que de momento Sigue estando disponible Y está rotando Yumi Así que Andando Parece ser que lo van a pelear De hecho se abalanza Como un auténtico loco Bien ahora Con SW Que levanta dos integrantes Aparece Maslor Gasta el ciclón Cuidado con Fías Que puede acabar muriéndose la gatita Llega el coheto No importa sobre nadie La kill que va a ser para Antonio Que llegaba a la rotación De la jugada Y el Pirata que le da la primera kill Al equipo malagueño Tanto Two Hours Como Fías de Monto Que se mantiene vivos Buscaba la rotación el Barça Buscaba la cazada Pero lo hemos dicho La composición del Barça Es difícil de ejecutar Contra Talilla Se han comido los campos de minas Se ha ido Antonio a la top lane Ha recoleado Maslor El objetivo neutral Que le está empezando El conjunto culé Y Giants parece Que no puede responder la jugada Es que no puede O no se lo huele No sé muy bien Que está pasando aquí Pero parece que se lo va a quedar Esto El conjunto de Barcelona Ahora bien Viene a chequearlo Y ahora sí se han dado cuenta Pero ya efectivamente Es demasiado tarde Antonio que está llegando Pero el heraldo Que ya ha pasado mejor vida Lo recoge Hades Esto es bueno Muy bueno para el Barça Que va a poder Igualar un poquito El marcador de oro Porque están ligeramente por detrás Es que es eso Esa es la clave Es lo importante El hecho de que ya Giants se ha puesto por delante Cuando pese a ceder la primera sangre Estaban en igualdad Este heraldo Le puede servir al Barça Para mínimo Recuperar ese déficit de oro Su composición Si se llegan a juntar Cinco contra cinco Me parece que es mucho Mucho más eso En esa zona inferior del mapa Y está esperado Fijaros aquí Para mostrarse por la zona Se huelen Que pueda haber alguien Por el camino A puntito de cortarle El vaca Dios mío Yo creo que como mínimo No hubiese sacado el destello A Giants le gusta jugar con peligro Sangre fría La que tiene el italiano Pero esto le puede costar A Giants el segundo dragón De la partida Como ya hemos dicho El alma va a ser golosa A destiempo Es que no vienen El equipo de Giants No pueden Así que va a ser otro dragón Más el segundo Dragón de nube En este caso Para el Barça Que hasta ahora Se han quedado todos los objetivos Neutrales Y hay alma de océano A ver Es cierto Terra Que hay bastante diferencia En cuanto a farmeo En la jungla Porque sí que es cierto Que Hades Yo creo que ha perdido También mucho tiempo Debería ser ¿No? Donde lo utilicen Tiene visión igualmente El conjunto de Giants Ya viene para la zona Hades Limpian Esa visión de la que hablábamos Vamos a ver si lo quiere plantar Queda poco tiempo Tiene que conectar una jugada ya Lo van a hacer ahora Se ha marchado Yizuka Recoger el azul Lo activa Hades Va a ser un cabezazo Que ni siquiera tengo claro Que vayan a poder repartir el oro Tiene que acercarse Chuaues Más los golpea el heraldo Va a dar el cabezazo Quieren repartir el oro de las placas Sí lo van a conseguir 160 Para el jungla Y para el midlaner del Barça Pero esto al final Es un poco de daño a la torreta Luego vas a tener dificultades Asediando Porque te va a ganar por rango La composición de Giants Si no es después de una teamfight O un error garraflar de Giants En posicionamiento Esta torre no debería Sin top lane el rival Claro Para poder derribarlo Va a seguir aquí asegurándose De que si él no puede mínimo Los minios Empiezan a bajar los puntos de vida De la estructura Pero Giants tiene Muy a su favor Más incluso que el Barça La primera torreta de la partida Madre mía Como ha venido Antonio En el día de hoy Ojo con él Porque estamos hablando bien Y ya sabes lo que pasa Terra la gafada Nos hace esperar Va a intentar gankearle Es un 1 para 2 Antonio que tiene que salir de la jugada Conserva el destello Lo acaba utilizando Ay, ay, ay El tonel Le da un poquito de aire Bien, bien Se lo come 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 Antonio que se pone a salvo Ha sobrevivido de milagro Cuidado la parte de abajo Está buscando tradear Deldi Tiene el arma blanca Va a acumular chakrams Está por la zona Maxlor también Que Duy Podrían buscar el 2 contra 2 O mínimo Defender la torreta Va a limpiar Que Duy los minions No debería caer la estructura Salva a los muebles Giants en la parte de arriba Los salva también En la parte de abajo La cosa que se mantiene Con ventaja para ellos De casi 2 minutos Por retener a Adri Y que no se pueda marchar Sabe que tiene teleportar No lo tiene él Lo que nosotros sí sabemos Que no sabe El conjunto de Giants Es que el Barça de momento No tiene planes De agruparse por el heraldo Estamos bien Perdón por el dragón Van a por el heraldo Porque viene también a Felios Ahí está Llegaba Maxlor Saltaba hacia adelante Cuidado que le han encerrado Entre 3 jugadores Maxlor que está perdiendo mucha vida El destello que llega en Strebis Pero aparece Towers Con el muro robado A Talillo para rematarlo Antonella sí que tiene problemas reales Está completamente cerrado En un 1 para 3 Aquí El peluquillo es que no va a poder sobrevivir Esto que va a ser kill Para Towers 3D Se queda muy muy debilitado Activa el cronómetro Gana algo de tiempo Será suficiente El panzado es bueno La kill para Towers 3D Que sobrevive por la mínima Se ha quedado a una de vida Mientras tanto eso sí Que Dui aseguraba El dragón de océano 27 puntos de vida Para el top laner Al al lado inmediatamente Invocado en la parte de arriba Va a dar el cabezazo Pero vamos a ver Quien gana la carrera Deadly no tiene las mejores armas Pero la estructura Que debería de caer para el Barça Bonificación de la primera torreta De Magnum Tarrinas Creada para romperse Para el Barça Pero es que no ha terminado la jugada Podrían buscar dos torres Pero es oleada de cañón Con lo cual cuesta Un poquito más limpiarla El cabezazo se lo lleva No ha caído la torre Para Giants Lo único que sí que se han llevado Es el dragón de océano No rotaba Que Dui a la jugada Y mientras su equipo Se peleaba en la parte de arriba El tirador de Giants Ha asegurado el objetivo Ahora mismo Deadly que sigue Pero no se puede adelantar demasiado Porque está bien De hecho preparado Para darle una sorpresa Tuvo empujando La parte inferior del mapa Y parece que se va a cobrar Esta torreta Yizuke que llega Pero no tiene demasiado maná Es que hay una situación Muy bizarra Ahora mismo En la partida Donde es verdad Que lleva dos torretas El Barça Y que hay una torreta de tier 2 Muy tocada en la parte de arriba Que son 600 de oro Pero van iguales De hecho va Giants Por delante El dragón para el club malagueño Ha hecho pues que quizás No tengamos un arma tan temprana Pero sigue siendo un arma muy importante Cuidado por cierto Acción en la zona y fiel del mapa Yizuke que puede estar cazado Ojo aquí eh Porque tuve a ver Se está perdiendo muchísima vida Pero el italiano Está completamente encerrado Entre tres jugadores ¡Qué buena idea! Veo lo que le ha hecho a Hades Mucho daño de Yizuke Pero no es suficiente Acaba muriendo shutdown Para Hades Madre de mi vida Qué peligro tiene este tío Parece que está encerrado Pero no Estás tú encerrado con él La cosa es que le ha quitado mucha vida Y hemos visto una situación De lo que puede llegar a pasar Pero estaba completamente descolgado Yizuke No los ha llegado a matar Y ahí entra ya el hecho De que Zaylas es Zaylas Y Yumi también hace Su parte del trabajo Con lo cual las barras de vida Se empiezan a curar Es control del mapa para el Barça Tienen ventaja numérica Podrían derribar a Torreta Detiene uno del cari central Si le dan una oleada más Pero Yajans puede tradear El asesinato en Yizuke En la parte de abajo Por la Torreta Lo que pega Ya iba a 0-2 el chaval Y el italiano va a 0-2 Y el capitano Cuidado con Deadly Bien turacanado Que se queda muy tocado Menos mal que también saltaba El escudo Gracias al protector Sigue Antonio aquí en esta calle Central para intentar Poco a poco impedir Que el Barça pueda Golpar esa estructura 20 segundos Para que aparezca el dragón Es el cuarto de la partida Puede ser punto de alma Para el equipo culé Yizuke de nuevo Y ahora sí Tiene ultimate y destello Bueno vamos a ver con esto Cuidado con Hades Que está entrando ahí A ciegas completamente La visión la tiene controlada De Sarbusto El equipo de Yajans Yizuke que lo buscaba ahora Pero sin mucha fortuna No impactaba encima de Hades Si no probablemente Eso es que el Barça Se tiene que ir Sí Sí Porque te deja el jugla A media vida o menos Ya lo hemos visto antes ¿No? Sí, sí De hecho ahora mismo El Barça está en una posición Muy cómoda Porque tienen el control del río Yajans quiere venir Pero no lo tienen tan fácil Que tú y con dos objetos terminados Soneando como pueden Los chicos del Barça Este dragón puede ser muy importante Para ellos El tercero que les deja Muy cerca del alma Yajans se lo puede permitir regalar Que es lo que van a optar Pero el siguiente Ya no lo vas a poder hacer Minuto 27 Es la fecha límite Tiempo límite Mejor dicho Para que Yajans Fuerce una pelea Pero de momento El Barça que se sigue agarrando A una partida Que sigue igualada No se ha roto en economía En ningún momento Pero las torres Solamente han caído Con la excepción de la de la top lane Para el equipo culé Por un 3 a 1 Está muy implantado El Barça En esta zona del río Impedía De hecho que pudiesen entrar Zonea Madrid Y con el barril rodante Estaba incluso también Colocando un poco el pecho El top liner checo Creo que esto no le sale Ni mucho menos El todo mal al Barça Cuidado con Dridi Porque se ha calentado mucho Yizuke Se come un torretazo Mucho cuidado con el W Está llegando Marlon Y también Hades Que se han encontrado Por el camino Yizuke Que tiene que gastar el destello Aparece con el ciclón Y la que va a ser para el capitano Llega a la definitiva Hades que puede caer No Llega la vida de Yizuke Pero no puede ser Llega ahora otro La desesperada Va a morir por fin Pero han sido tres personas Lo que han intentado El mono que va a acabar muriendo No puede hacer nada Va a ser finalmente Un 2x2 En la jugada Eso sí Giants Va a sacar Dos torretas A cambio de solo una del Barça Y no solamente eso También el hecho De que se van a quedar La jungla de la parte superior Le sale carísimo Ese intento de cazada Al Barça Y parecía que estaba Completamente vendido Yizuke Lo vamos a volver a ver Porque el Itals O sea Lo que le haría Yizuke A Chor Sería una auténtica burrada Que por cierto Ya tiene el nivel 16 Es muy importante Esto para Zayla Ya saben Para la definitiva A Yizuke Le falta un poquito más Tenemos teleport de Deadly Porque llega el momento Faltan 30 segundos Cuidado con una cazada Porque se abalanza Sobre Yizuke Esto que puede ser malísimo Sobre el italiano Cuidado con el capitano Hace que prende la mitad de la vida Dios santo Lo que pega a Maslor Se puede acabar muriendo Flash a 2 hours La kill para el búlgaro Deadly que se tiene que curar Con las papayas No hay el smite Y esto que puede ser Muy bueno para el Barça Recordemos que Si se llevan el dragón Puede ser alma para ellos Vamos a ver Que pasa aquí de momento Tiene que venir a meter la cara Sin visión el Barça Pero lo hacen sin miedo Y eso lo castiga a Yizuke Un combo Y Dreddy para base No puedes hacer eso Frente a la tablilla del italiano Que se ha quedado muy muy debilitado Deadly Perdón Que quiere tirar hacia adelante Apoyado como siempre Por parte de Fias Aves también Cuidado aquí Cuidado aquí En esos arbustos Hay peligro entre los barriles Entre Yizuke Llega el Barça Hay complicaciones Se mete Se ha quedado Yizuke No me lo creo Es que no lo puedes meter Antonio Que se va a morir Pero lo importante Era el dragón Y eso ha sido para Giants Cuidado que pueden ir también Al Nashor de camino Va a recuperar el smite De todas maneras parece que el Barça Se va a conformar con esto Esquiva el alma de Océano Para Giants Y eso ha pintado muy mal Por un momento Parecía que las cosas sonreían a Giants Y lo veremos en la repetición Pero juraría Que Deadly ha dejado una torreta de afelios Con el arma secundaria verde Con lo cual marcas a la peña Le quitaba la mitad de la vida a Hades Y a partir de ahí Se ha sabido reposicionar Y sobre todo yo creo que Se está echando el equipo a las espaldas Tres de las cuatro kills En el bolsillo del italiano Sigue comandando ahora mismo A su equipo Mucho cuidado con esto Puntito de llegar ya a la media hora de partida Y Antonio ya hace hijos Cuidado con Chuaues Que es levantado por el ciclón Maslor que sigue jugando Tiene la segunda carga Cuidado con Chuaues Porque ha robado el muro de la tejedora Antonio que tiene teleport disponible Y andanada de cañones No ha querido gastar nada el peluquillas Que mantiene todavía Esa definitiva disponible Mucho cuidado Porque el Barça empieza a pinguear Y el Nashor Pueden tantearlo Tenemos teleport de Diddy Antonio que se queda a va a vaquear Acaban de ver al Barça Ahí están los cheques Van con la ultimate de Kedui Exactamente Yizuke y compañía Vienen ya para la zona Vamos a ver quién se lo puede quedar Antonio que sigue abajo Antonio que no lanza el teleport ¡Ay! Han cazado Odridi No me lo puedo creer Se tiene que largar el Barça Rápidamente Otra genialidad por parte de Yizuke Mucho cuidado con esto Antonio que sigue golpeando A la torreta de inhibidor Tuobers no es cazado De milagro Va a conseguir sobrevivir Al menos por ahora Se quiere dar la vuelta al Barça En la zona superior de la pelea Mientras tanto Tuobers se quiere escapar Antonio que sigue golpeando El inhibidor Se va a quedar la estructura Si sigue dándole tiempo A su equipo Podría incluso ir a por algo más Al Filo parece que se conforma El Peluquillas Se va para atrás No se conforma Valnasor ya Se mantiene Antonio paseando Ya ha llegado la oleada Hasta la torreta de Nexo Se tiene que marchar Pero Antonio cuenta con el teleportar Se puede incorporar Con sus compañeros de equipo Le colocan un pingua Por si es necesario Pero viene el Barça Completamente a la desesperada Tienen que poner en el Nasor Mucho cuidado con esto Cuatro mil de vida Yizuke Que ha sido cazado Yizuke Que se acaba muriendo La que que va a ser para Adelie británico Vigila el lunar Bastante buena Adelie muy debilitado El Nasor para quien Puede entrar Ades No Maslor se la acaba llevando Nasor para Málaga El Nasor que va a ser para Yayas Showers quien intenta ganar Un poquito de tiempo La gatita que se baja Adelie ha quedado un toquecito Ades que no puede salvarle la vida A su compañero de equipo Llega el coheti Y se apunta al asesinato doble Teamfight Nasor Y bufo de energía De Cacaolat Le sale absolutamente Todo bien al club malagueño Rico Cacaolat para los chicos De Yayas Bien fresquito A estas alturas Del verano No se puede incorporar En la pelea Ades Casi se carga Maglor Por el camino Pero la ultimate Del tirador de Yayas Se cobra su vida Antes de que pueda matar a nadie Y si hay un alma de océano No va a ser Hasta dentro de 5 minutos Porque según volvemos Al directo Yayas ha asegurado Su tercer dragón Dos dragones consecutivos Muy buenos Y ahora mismo también Después de las Teamfight Son 8 mil euros de ventaja El muro de la tejedora Que es bueno Encerrado a Dell Y quiere destello Podría salvarse Pero opta por aguantar Capítulo final también Por parte del support del Barça Pero tiene que flashear Porque se explotan las minas Se muere por el camino De todas maneras El Barça Que está intentando achicar agua Pero los superminios Van a llegar más pronto que tarde En la parte de abajo del mapa Al combo de barriles de Antonio Que es bastante bueno Y el Barça se revuelve Ahí está Se revuelve el Barça Tirando con todo hacia delante Yizuki cazado Se lo come a bien Y lo pone a salvo El tonel explosivo Que golpea a todos en área Pero no hay daño Para acabar con absolutamente nadie Se retira a Giants De la zona No han podido tirar inhibidores Eso sí Sí, pero es mejor del mapa Así que esa presión Esos súbditos Que no están llegando por debajo Pero pueden llegar por arriba Porque Antonio Como tú bien dices Este rack Sigue pico y pala Quiere seguir Aparece el italiano Cuidado con Yizuki Doble muro Sí, doble muro Están encerrados Están encerrados Completamente parecido Tu agua ¡Oh! ¡Oh! ¡El tonel es una barbaridad Adridi que saca la kill Encima de Yizuki Oye Lo intentaba hacer Muy bonito Y muy efectivo Giants Pero la respuesta del Barça Ha sido una barbaridad De escuadra y cartabón Terrac Sí Mapache Subiéndose a la chavineta Tiki-taka Control Movimiento Las medidas Pivotamos la presión del balón Qué bien la ha hecho La verdad es que encima Ha quedado muy bonito No, claro Es que tú ves ese Espérate, espérate ¿Qué está pasando? ¡Antonio se muere! ¡Ay! ¡Cazado a Antonio! ¿Un momento? ¿Qué? ¡Vamos! 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 ¡Lo he visto! ¡Espectacular! 4-2-4 Para Antonio Que se va para base Para intentar curarse Porque comprar más objetos ya No puede Esta cazada es crítica Ha vendido las botas Ya le hizo yo Lo iba a hacer Espérate, espérate ¡Hazlo, Antonio! ¡Hazlo! De todas maneras A veces puede estar cazado Giants acaba de acabarse O sea, acaba de matar a dos personas Y para cuando aparezcan Es justo antes O justo a la vez Que sale el dragón Antonio ha vuelto a comprar las botas Y espérate Porque llega Dios santo Lo que le ha quitado 70% de la vida Deadly Que se puede acabar muriendo Viento huracanado Cuidadora con la vigilia lunar El cohete que se lo tanquea Hades De momento sigue pico y pala Puseando Giants en la zona central Vamos a ver si puede acabar Defendiendo el Barça La zona 10 segundos Para que aparezca el alma Para el club culé O para el club malagueño A pesar de todo Giants que está pingando Ese monstruo neutral En la zona superior de la mapa Ese Baronas Sería el segundo de la partida Te pega para por el dragón Quieren llevarse el dragón Quieren buscar el intercambio De objetivos Cuidó con el peluquillas Madre mía Otra vez le quita Una burrada a Deadly Pierde el 60% El Nashor que cae Nashor para Giants El dragón Que va a ser Para el Barça Si Hades consigue Meter el smite Lo asegura finalmente Así que intercambio De monstruos neutrales La cosa es que A ver si pueden defender la base Con el buffo del Nashor Que todavía va a tener Giants durante 2 minutos Y 40 segundos Ahora mismo al fin y al cabo Lo que más valor tiene Son quizás Los Zonias A pesar de que Si es un 1 contra 1 Antonio te va a estar esperando Con el barril en la cabeza Y sobre todo ese ángel guardián Cuidado con Maslow Porque ha podido ser cazado Ahí, ahí, ahí Tiene que salir rápidamente Gastando la copia También el ciclón Maxlor Para defenderse a sí mismo Ha hecho mucho tiempo Y efectivamente El tiempo lo han aprovechado Giants que derriba El inhibidor de medio Trata ahora de derribar También el de la Tauling Pero este pinta Un poquito más difícil Le hay que limpiar los minions El minion del cañón Embufado por el Nashor Que sigue golpeando Pero finalmente Se va a girar a por Hades No va a caer este inhibidor Al menos de momento Ultimate Antonio Que tampoco sirve para demasiado Maxlor Que está amenazando por medio Antonio por abajo Cuatro jugadores de Giants Jugando hacia la zona superior del mapa Antonio que está abajo Mucho cuidado con esto Ha descansado Se que ha stuneado Porque las piedras Ha sido una maravilla Se puede acabar muriendo Antonio Que ha sido un búlgaro Para hacer disengage Cuidado con Hades Tiene que gastar finalmente la E La gatita Para curar a su compañero de equipo Triple inhibidor Y Antonio se ha llevado La vía de Chuawers No lo hemos visto Pero el búlgaro ha desaparecido Es un 5 contra 4 Antonio que sigue Poco a poco reventando Cuidado con Deadly Que está haciendo de Frontly Se echa para atrás Con el viento huracanado Se la ha tenido que comer Cuidado con Maslow Pega muchísimo El británico que se sigue curando Mucho cuidado con esto Puede ser el punto y final de la partida Antonio que quiere castigar La torreta a su inferior del mapa Se abalanza Hades Vamos a ver No tiene definitiva Tiene que gastar el cronómetro Antonio que se tanquea Un torretazo Hades que va a morir La kill que va a ser para Jakes Dios el no caga Ha sido una auténtica maravilla Sobre Deadly Que puede acabar muriéndose Y esto que va a ser partida Va a ser la victoria décima La número 10 Para el equipo de los gigantes Que sí, que sí, que sí Que van a estar en el play-offs Consiguen matemáticamente Su clasificación A los mejores de 5 Gana Giants A punto también el Barça De intentar y a defender Esa base a la desesperada El Barça que no va a poder Aprovechar una jornada Llena de pinchazos De los equipos A los que tenía que pelear